Segundo bloque de arquitectura paisajista Toma bajita así para mostrarles un poquito lo que va a ser la idea de todo lo que les vamos a estar contando la semana que viene respecto de lo que se viene en cuanto a paisajismo es decir, todos los detalles que tenemos en el armado, en el diagrama de un sector de jardín pero les comenté que íbamos a hablar de áridos es decir, íbamos a hablar de piedra, de elemento para la construcción de jardín nos fuimos hasta Depósito de Otores y no solo vimos la variedad que hay sino también la historia y de dónde viene cada una Bueno Pablo, bienvenido al programa, es la primera nota que tenemos contigo pero vamos a hablar en el día de hoy de áridos de cómo es los áridos, qué variedades tenemos para la construcción de un jardín Bueno, bueno Alba acá lo que vendemos para jardines secos principalmente es piedra partida generalmente la que se usa es la de 1 a 3 centímetros aunque también está la de 6 a 20 milímetros o la más fina de todas que se le denomina binder que es la de 3 a 9 milímetros generalmente lo que la gente pide es el blanco por una cuestión de gusto pero también hay un color rojizo grisáceo o un tono más bordo que es la piedra volcánica generalmente están usando como esta que se ve acá en el fondo que es la piedra blanca, es un blancuzco medio rosadito que se extrae de la zona de Pihué aunque también está la de cantera de cerros colorados que es un rojizo grisáceo y la piedra volcánica que es la que viene de la zona de las lasgas La piedra volcánica es lo que llamamos pusolana La pusolana que se denomina vulgarmente que en realidad es una piedra pomes es una piedra liviana que tiene porosidad adentro porque quedó con aire retenido en su proceso de formación Por eso es que generalmente la pusolana nosotros la usamos en los interiores de canteros porque a su vez conserva la humedad Justamente, gracias a esa porosidad que tiene es higroscópica o sea que retiene humedad y la va liberando lentamente Bien, esta es parte de las opciones pero también dentro de lo que son los materiales para jardín nosotros tenemos otro tipo de piedras que tienen una superficie más pulida Sí, ese es el canto rodado eso generalmente se extrae de la zona de Villalonga en general esa se usa en lugares donde no se transita donde no se suele transitar mucho porque es una piedra que tiende a desparramarse más justamente por su característica de rodada ¿no es cierto? de canto rodado liso, pulido la piedra partida tiene la ventaja de que se traba entre ellas, se traba más y por eso se suelen usar en estacionamientos, por ejemplo Claro, por eso vos hablas de tránsito vehicular O Pedreste también ¿También? Sí, sí, sí ¿Qué pasa con los orígenes del canto rodado, por ejemplo? ¿Cuál es el origen? Bueno, eso es una piedra natural yo te mencioné la zona de Villalonga son cordones que se han depositado desde la zona de Pradere hasta San Blas cordones marinos de origen aluvial y van paralelo a la costa y justamente ese origen aluvial es el que ha provocado su erosión, ¿no es cierto? una erosión hídrica y la ha dejado perfectamente pulida la piedra que no sucede con el caso de la piedra partida que es una piedra de origen artificial que se obtiene por la trituración una acción mecánica La piedra plato, ya estamos hablando de otra zona que viene de la parte de San Rafael del río Diamante específicamente y esa ya se usa para adornos puntuales por ejemplo la piden mucho para canteros para ríos secos también exactamente, sí, sí fuentes es una piedra achatada que se parece a un tejo también la denominan tejo en otros lugares que tiene más o menos entre 10 a 20, 25 centímetros de diámetro y unos 5 centímetros de espesor no más que eso después también está la piedra bola del mismo lugar y ya es una piedra más redonda ¿Qué pasa con muchos les gusta el blanco níveo dentro del jardín? ya ahí estamos hablando de mármol, ¿no? Sí nosotros tenemos una piedra que viene de Córdoba que en realidad no es mármol es dolomita pero es un blanco brillante y similar al blanco de Garrara que es lo que sería el mármol de Garrara también se produce de forma artificial con la trituración viene de canteras que están en Córdoba y la procesan para llegar a esa granulometría ¿Cómo es el expendio a aquellos que quieren o que están construyendo su jardín seco? vamos a ayudarlos un poco respecto de cómo se presentan a comprar este tipo de elementos por metro cúbico, por tonelada, ¿cómo se pide? en general se pide todo lo que son agregados sueltos por metro cúbico lo que es piedra partida, canto rogado esas van por metro cúbico y hay que tener en cuenta que un metro cúbico les va a rendir en piedra partida les va a rendir 15 metros cuadrados dándoles un espesor de 5 a 7 centímetros aproximadamente cada metro cúbico les va a rendir en superficie 15 metros cuadrados ¿lo que cubre varía con la granulometría de la piedra? sí, exactamente a medida que la piedra es más grande necesita mayor espesor darle mayor espesor a la capa por ejemplo una piedra de 1 a 3 centímetros lo aconsejable es darle como mínimo 7 centímetros de espesor más alto justamente para que tape la tierra en una piedra de 3 a 9 milímetros ya con una capita fina alcanza una capa fina por ejemplo de 3 centímetros otro de los materiales que también en el recorrido de depósito hemos hecho es esta arena en particular la arena rubia exactamente sí, esa es una arena que procede de Buenos Aires se extrae por dragado en la zona del río Paraná es la arena que se usa en construcción allá aquí la usamos como un efecto decorativo también exactamente, es una arena de color beige clarito y es muy decorativa en ese sentido muy interesante bueno, en cuanto a negro por ejemplo lo que nosotros tenemos acá que es lo que más se vende en la zona es el canto rodado que te había mencionado anteriormente el canto rodado Villalonga pero tiene un 70% de negros aproximadamente el resto es un color marrón y beige ya si la gente anda buscando un color gris más oscuro ya tiene que irse a la piedra que procede de Olavarría bien la piedra de esa partida de Olavarría es piedra partida también en ese caso ya tiene un color más oscuro, bien oscuro más negro como para combinarlo exactamente dentro de los rojos contamos con la pusolana o la partida que vos decís de cerro colorado de cerro colorado bueno, esperemos que a todos los que quieran construir un espacio un jardín seco tengan en cuenta todas estas opciones y bueno, decirles la ubicación de depósito, doctor bueno, estamos ubicados sobre la ruta 33 al lado del mercado de frutas y verduras a 500 metros de avenida LEM como yendo a Bosque Alto y sobre mano izquierda sobre la misma ruta gracias si usted se quedó entusiasmado con lo que les mostramos respecto de la variedad de piedras, los colores y todo lo que tenemos que considerar para construir un jardín en seco les vamos a mostrar ahora un diseño del paisajista Lucas Alvero íntegramente diseñado en cuanto al elemento piedra Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente en otro jardín en el lateral derecho de esta casa un jardín a resolver un espacio diferente un espacio con tres árboles que generaban un cono de sombra bastante importante entonces la idea era para que el césped en este espacio no iba a funcionar y la forma de resolverlo fue la siguiente se colocaron distintos tipos de granza granza blanca o piedra blanca piedra mar del plata granza roqui que es esta piedra naranja que ustedes pueden observar acá esta malla o faja que divide los colores de una piedra con otro así no se mezclan y hacia adelante lo que pueden observar también es la piedra platillo con la piedra bianco que es de color blanca en el lateral derecho digamos de este jardín pueden ver un sotobosque que se fue generando con distintas especies como calas que vamos descubriendo con alegrías del hogar muchos chips esto se le colocó en la base en el momento de la plantación azaleas aquí por ejemplo en la derecha ustedes pueden ver que tenemos un oncidium oncidium de tipo bifolium majus que es una planta autóctona de la argentina es una de las orquídeas más conocidas de la argentina como la famosa orquídea patito que también coloqué en este pino para acompañar se colocaron esferas para jugar un poco con los círculos estas esferas son luminosas a la noche tienen luz de color obviamente blanca como es la esfera y en ese caso se colocaron esferas de cemento pintadas en un color terracota para acompañar los colores de la tierra y generar en eso una armonía también con los materiales que estamos utilizando una de las cosas importantes también que coloqué en este espacio fue esta caña trenzada esta caña trenzada es realizada por un arquitecto que me ha realizado muchos trabajos para diferentes espacios y lo que tiene es una guía central una guirnalda central que está tejida digamos y a su vez toda esta caña tiene un alambre que es lo que hace que la une y que le genere mayor resistencia mayor firmeza para que el cerco no se caiga es una forma diferente totalmente linda totalmente transparente porque tiene una sensación de translúcido ustedes pueden observar por ejemplo acá tenemos una ólea texana que sale del vecino da ese verde digamos si tuviéramos enredaderas también podríamos entrelazarlas es caña japonesa tensada la caña es originaria y proviene del tigre son materiales ecológicos eso lo genera una mayor la caña tiene esa característica y lo da como lo dice en el jardín japonés la caña es firme es resistente tiene flexibilidad es un material que no debemos dejar de utilizar y no debemos dejar de acompañar y de tenerlo en cuenta cuando nosotros diseñamos ojalá todos pudiéramos ser como una caña de bambú flexibles resistentes con buena flexibilidad eso es importante y bueno en este espacio en el lateral se siguieron colocando también más calas en este sector las azaleas y también más llegando hacia el frente digamos hacia el jardín del fondo perdón se colocaron gardenias estas gardenias tipo gardenia augusta o jazmín del cabo que todos conocerán porque son los famosos jazmines que nosotros colocamos para perfumar el hogar y son especies que también les gusta media sombra tienen un buen sustrato en este caso tiene un sistema de riego por goteo este sector para no inundar la parte de piedra y fue una forma totalmente diferente de resolver este espacio un espacio que tiene muy pocas horas de sol con suerte tengamos una hora de sol sol tamizado entre medio de los árboles y un espacio corredor donde en general los días de viento hay viento los días de frío hay frío y los días de sol tenemos muy poco sol en este espacio espero que lo puedan disfrutar es un espacio totalmente diferente espero que puedan sacar también alguna idea de este lugar y bueno nos vemos en otro programa muchas gracias para el diseño y mantenimiento de una gran superficie parque industrial polo petroquímico el casco de una estancia una empresa en la ciudad de Bahía Blanca les brinda a ustedes una calidad de servicio TechServe servicios tecnológicos empresa de prestación de servicios para la industria y mantenimiento de espacios verdes de grandes superficies al momento de elegir cortinas tenemos que tener en cuenta múltiples detalles pero por sobre todas las cosas tener un correcto asesoramiento Casabella les brinda eso y muchísimo más Cortinas Casabella Roller Paneles Orientales Romanas Asesoramiento y Presupuestos sin Cargo Teléfono 154-27-1326 Luciano Dutari Antigüedades y Modernidades Sarmiento 1389 Semillera Guash Siempre bien Siempre Guash Avenida Alem 5000 488-1111 Si creíste verlo todo vení a conocer la nueva línea de decoración inmobiliario de exterior Vivero Paligüe Casanova 905 Teléfono 0291-451-8141 Promotour 40 años acompañando el desarrollo de la ciudad con loteos y urbanismo Viete 119 Teléfono 452-4242 Grupo Guash Piedras Mármoles Granitos Grupo Guash Nontúe Construcción Cabañas Pérgolas Dex Pisos Cercos Perimetrales Teléfono 0291-154-75-3669